Una de las características que siempre han definido a los partidos y a los regímenes totalitarios ha sido la exhibición y utilización de jóvenes, hasta de niños, para apoyar sus ideologías y sus políticas. Hasta tal punto, está unida la ideología totalitaria, la utilización de los niños, que cuando vemos niños manifestándose a favor de un determinado grupo político, siempre podemos sospechar que ese grupo tiene algo de totalitario. Ya nos llamó mucho la atención la utilización de niños en las cadenas humanas patrocinadas por los separatistas catalanes. Pero lo que no habíamos visto hasta este fin de semana es que esos mismos separatistas catalanes utilizaran a enfermos de Alzheimer para preconizar sus propósitos secesionistas. Los que por desgracia sabemos en primera persona lo que es un enfermo de Alzheimer, nos encontramos ante el deber moral de denunciar la utilización que Esquerra Republicana ha hecho de Pascual Maragall en su mítin del pasado domingo. Si Pascual Maragall, el que fuera alcalde de la Barcelona de los Juegos Olímpicos de España, hubiera sido independentista, habría tenido miles de oportunidades para declararlo. Y no lo hizo nunca. Llevarlo a un mítin como el domingo para insinuar que ahora sí lo es, sí es independentista, es una manipulación intolerable desde el punto de vista humano para con él y un burdo intento de engañar a los electores. Mal, muy mal está utilizar a los niños como elemento de propaganda, pero está aún peor utilizar a los enfermos de esa terrible enfermedad mental. Gracias por ver el video.